El Deportivo Táchira y el Deportivo Anzuategui se enfrentaron este miércoles en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal para poner al día el compromiso pendiente de la séptima fecha del torneo clausura. Fue un partido que desde el propio pitazo inicial estuvo lleno de emociones, buen fútbol y mucha intensidad. Ante lo complicado de llegar por los costados, Táchira optó por el camino central. Allí se fue Juber Mosquera confundiendo y descontando enemigos para asistir al goleador del carrusel, Helmin Rivas, que apareció por la izquierda y pudo anotar el 1-0 al minuto 13. La intensidad del Anzuategui en ataque fue aumentando con el transcurrir de los minutos, hasta que mantuvo a los locales en su parcela. Llegó entonces este tiro de esquina. En el cobro el principal Eduardo Mármol considera que el forcejeo entre Laurinegro Mosquera y Araguainamo es falta del local, así que para sorpresa de todos, sanciona con penal a favor del visitante. El goleador del campeonato es el encargado de cobrar. El panameño Elvin Aguilar hace este amague y define con tranquilidad para igualar la pizarra 1-1 al minuto 36. De inmediato Táchira trató de reaccionar y se asomó a los predios del área visitante, pero Anzuategui se tomaba las cosas con calma y así se fueron al descanso. Apenas sonó el silbato para jugar el complemento, se notó en los locales la intención de tenerla esférica y atacar. Anzuategui no se desbocaba, tomaba sus precauciones y salía apenas recuperaba con proyecciones peligrosas. Táchira por su lado consiguió lo que buscaba cuando Sermeño la jugó con Rivas y este de inmediato habilitó a César González, quien haciendo honor a Sopodo, definió con maestría por encima de Ruiz para poner de nuevo adelante a Táchira 2-1 al minuto 64. Estar de nuevo ganando le permitió a los tachirenses pensar con más frialdad, pues en adelante se dedicaron a la administración del balón. Aprovechando los tiempos, evitaron entregarle el juguete a Anzuategui y mantuvieron a la defensa ocupada con el ingreso de mesa que a base de velocidad estuvo trabajando para el tercero, que nunca llegó, pero al final el triunfo fue del Deportivo Táchira que se quedó con la Copa 41 años de la Universidad del Táchira UNED. Con este triunfo Táchira se pone a solo un punto del Caracas en la lucha por el campeonato. Anzuategui mientras tanto quedó fuera de carrera por el título y tendrá que cambiar sus objetivos en la recta final del torneo. Un partido aguerrido, creo que el rival se vino a jugar el todo por el todo, nosotros también nos lo jugamos y bueno, darle gracias a Dios que nosotros lo ganamos. Creo que en esta recta final la exigencia va a ser cada día un poco más fuerte, pero nosotros estamos preparados para eso. Mira, dar más, van a ser tres partidos vitales, ya que son contrarrivales directos con aspiraciones tanto en la tabla acumulada como en el torneo. Creo que cada sanción de cada árbitro, tanto a favor o en contra, va a ser mal vista. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer a un costado eso, proponer un poquito más de nosotros. Si nosotros ganamos 3 a 0, el árbitro por más que pita penales no va a alcanzar, así que lo principal va a ser seguir manteniendo la cabeza clara en el objetivo que queremos, ser solventes tanto en defensa como en ataque, como le fuimos hoy. Sí, nos vamos con las manos vacías en un partido donde lo dimos todo. Los muchachos se entregaron en toda su extensión de la palabra y la verdad que solamente felicitarles felicitarles porque más allá del resultado del riesgo que teníamos que tomar por la necesidad en la que estábamos buscando, pues lamentablemente nos vamos con las manos vacías. Ahora los objetivos cambian. Sí, sí, pero igual quedan dos compromisos en los cuales tenemos la posibilidad de recuperar espacio perdido y terminar de la mejor manera. Desde el Estadio Polo Nuevo, con Gabriel Miranda en la cámara y la asistencia de Andrés Miranda, Carlos Luis Chacón reportó para su programa Por el Fútbol.